El Cubo es una película de 1997 ópera prima de Vicenzo Natali, director de series de televisión como The Strange, Hannibal y de la nueva película de Netflix In the Tall Grass. La historia sigue un grupo de personas que se encuentran encerradas en una especie de prisión cúbica y que al tratar de salir acceden a otra sala de características similares a la anterior, pero algunas con trampas mortales. Si bien descubrimos una solución lógica, llega un momento en el que esta ya no funciona, llevando a los personajes a la desesperación y desatando el instinto de supervivencia. Todas las salas tienen forma de cubo y desde un inicio, la creación, ubicación, objetivo e incluso el tiempo dentro del cubo es todo un misterio para los protagonistas y el espectador. El cubo fue un gran éxito por su originalidad dentro de las películas de género del siglo pasado, convirtiéndose inmediatamente en película de culto. Hoy en Sprog Films te presentamos 12 datos curiosos de El Cubo El cubo es un filtraje de varios trabajos. Está basado directamente en un episodio de la dimensión desconocida llamado 5 personajes en busca de una salida, en el que 5 personas se encuentran encerrados en un enorme cilindro metálico. Este episodio a su vez está basado en el relato The Depository de Marvin Petal. Para conseguir financiamiento para la película, Vicenzo Natali hizo Elevator, un cortometraje que busca dar la idea de cómo sería el cubo y la acción principal se desarrolla en un elevador. Directores como Damien Chazelle también han hecho este tipo de prácticas para poder desarrollar sus proyectos, tal es el caso particular de Whiplash. Solo se usaron 350 mil dólares canadienses para llevarse a cabo, y lo único que se usó como set fue un cubo de 14 por 14 metros. Para hacer sentir que los personajes se trasladaban de un cubo a otro, solo se cambiaba la iluminación y el color de los paneles. Originalmente se iban a usar 6 colores, pero el presupuesto no dio para eso y se decidió por trabajar con 5 solamente. Parte de un cubo sí se construyó, pero solo para dar la perspectiva de un cubo a otro. Los nombres de los personajes hacen referencias a cárceles reales. El personaje de Lieben y el de Ward hacen en conjunto Liveworth, penitenciaría de Estados Unidos. Holloway es referente a una cárcel de mujeres en Londres. Kazan, y no me estoy refiriendo al personaje de Shazam, sino en una prisión rusa que albergó en su momento a Lenin. Alderson se refiere a la prisión Federal Camp Alderson de Virginia. Reigns es un centro penitenciario para mujeres en Francia. Y Quentin, y no, no es por homenaje a Quentin Tarantino, esto es solo casualidad, es en realidad por la prisión estatal de San Quintín en California. Una de las cosas que más intrigaron a los fanáticos en su momento es el origen del cubo. En el guión se habían escrito escenas que explicaban que la naturaleza del cubo era extraterrestre, pero finalmente se tomó la mejor decisión, la de no explicar el origen. Esta original película dio origen a otras dos que inevitablemente se esperaba que se realizaran. Cubo 2, Hipercubo, dirigida por Andrzej Sekula, director de fotografía de películas como Perros de Reserva, Pulp Fiction y American Psycho. Es una película muy apegada a la original, pero con un mayor uso de tecnología y del manejo del espacio y el tiempo. En 2004 se estrenó Cubo 0, una película que intenta mostrar el exterior y el objetivo del cubo. Se dice que Vicenzo Natali dirigió un cortometraje explicando la razón de ser del cubo desde afuera, pero finalmente destruyó todas las copias que tenía con la promesa de no revelar el secreto a los fans y destrozar sus ilusiones. Con la importancia del rol de las matemáticas en la película, en el primer borrador del guión todos los personajes iban a ser contadores. Se llegó a la conclusión de que sería demasiada coincidencia para el objetivo de la película y descartaron esta idea. Si bien hay personajes como el de Lieben, que es estudiante de matemáticas, y Kazan, un autista que al parecer se le da muy bien eso de los números, las ocupaciones que se repartieron entre los personajes son las de un médico, un arquitecto, un policía, un delincuente y la primera víctima de la cual se desconoce su profesión. Para sacar adelante el proyecto y mostrar apoyo al cine canadiense, la empresa Core de efectos especiales trabajó completamente gratis. La filmación duró solamente 20 días y fue rodada a cámara en mano. Vicenzo Natali le había ofrecido el papel del autista a David Hewell, pero este prefirió hacer el papel del arquitecto David y recomendar a su amigo Andrew Miller para el personaje de Kazan. Así como muchos quedaron fascinados con la película, hubo crítica especializada que definitivamente la detesto. Dentro de las malas críticas destaca una que la describe como un grupo de ratas de laboratorio que hacen girar inútilmente la rueda de su destino y que no los llevará a ninguna parte. Y eso fue todo por hoy amigos, dale like si te gustó este video, no se olviden de suscribirse al canal, compartirlo y seguirnos en las redes sociales. Activa también las notificaciones para no perderte de nuevas entregas y nosotros nos estamos viendo en el estreno del próximo video.